Hola a todos, soy Gonzalo García Monclus del Castillo, soy abogado de extranjería de Malsis Group y hoy os vamos a explicar las diferentes vías que tenemos cuando nos llega una resolución denegatoria en España. Primero de todo, una vez que hemos tramitado toda la documentación a la oficina de extranjería, tenemos tres tipos de respuesta por su parte. La primera puede ser que realmente nos concedan a la residencia, ya que hemos aplicado todos los documentos de forma correcta. La segunda es que nos hagan un requerimiento porque hay algún tipo de documento que es insuficiente o que no es válido por estar caducado porque le falta algún sello de la postilla o alguna legalización. La última, directamente, es cuando nos deniegan porque desde la oficina de extranjería consideran que nuestra solicitud no se puede conceder. En el primer caso, cuando nos conceden la residencia, nos llega una notificación diciendo que la oficina de extranjería de la provincia donde hemos aplicado nos concede esa residencia. Entonces, acto seguido, tendríamos que reservar una cita ante la Policía Nacional para la toma de huellas. El día de la toma de huellas será de presentar una cierta documentación, que normalmente es el pasaporte, la resolución favorable o el visado, una tasa, que es la tasa 790-012 y un formulario, que normalmente suele ser el X17 para todas las primeras tarjetas, las primeras concesiones de tarjetas o el X23 para aquellos casos de las personas británicas en España. Una vez que nos toman las huellas dactilares, tendríamos que esperar en torno a un mes, 45 días, para recoger en la misma comisaría la tarjeta de residencia. En el segundo caso, es cuando la oficina de extranjería nos requiere porque alguna documentación es insuficiente o está incompleta. Entonces, nos dan normalmente un plazo de 10 días hábiles para subsanar ese requerimiento. Puedo poner ejemplos de requerimientos por medios económicos que son insuficientes, entonces tendríamos que volver a presentar un certificado bancario actualizado con la cantidad de dinero que realmente esa oficina de extranjería exige. O porque un cierto documento no está bien escaneado o no se ve bien, o porque los pasaportes, pues hay alguna página que se haya olvidado y tenemos que volver a tramitar todo el pasaporte, pueden hacer todo tipo de requerimientos. Y el plazo para subsanarlo, como bien he dicho antes, son 10 días. La última opción es cuando directamente nos denigan esa solicitud de residencia. En estos casos tenemos dos vías. Se puede recurrir mediante el recurso de reposición directamente a la oficina de extranjería que nos ha denegado y volverán a revisar esa documentación que nosotros aportemos adicionalmente con el recurso. Por ejemplo, si nos deniegan y nos ponen el motivo de causa es porque no se ha acreditado que esa persona tenga medios económicos suficientes o porque haya estado en España durante ese tiempo o porque, en el momento, no tiene seguro de enfermedad, pues en esos casos se hace el recurso, se añade el seguro de enfermedad o esas pruebas para realmente contrarrestar la resolución denegatoria. La otra vía sería la vía judicial, es directamente cuando acudimos a los tribunales contenciosos administrativos para recurrir esa resolución negativa. Entonces, cuando directamente se lo aportamos a un juez y ese juez va a ser el que decida si realmente nuestra solicitud es válida o realmente la administración ha fallado bien y no se puede conceder la residencia a esa persona extranjera. En el primer caso, mediante la vía administrativa, que es el recurso de reposición y más tarde el de alzada, sería el plazo para interponerlo es de un mes, desde el día siguiente que nos llega la resolución denegatoria. Entonces tendremos un mes para conseguir esos documentos, hacer el recurso e interponerlo otra vez a la oficina de extranjería que nos ha denegado. Por ley, ellos tienen tres meses para contestar a nuestro recurso. La otra vía es interponer un recurso de alzada mediante el juzgado de contenciosos administrativos de la provincia donde residas. Tenemos un plazo de dos meses a partir del día siguiente de que nos llega la resolución denegatoria para interponer este recurso de alzada en los juzgados y tendremos que estar siempre acompañados de procurador y abogado. En este caso, cuando interponemos un recurso de alzada por vía judicial, el letrado de administración de justicia nos va a requerir, aparte de que estemos representados por un procurador, también si queremos acudir a la vista o si directamente van a fallar sin que se produzca ningún tipo de juicio. Entonces, si nosotros ya hemos aportado toda la documentación, lo más sensato es que directamente fallen, es decir, que el juez diga si tenemos o no tenemos razón y si conceden o no conceden la residencia. Si no, se puede alargar durante mucho tiempo, al menos en los juzgados de Barcelona, entre siete, ocho o nueve meses de espera. En conclusión, una vez que obtenemos una resolución denegatoria, no es el fin del procedimiento, ya sabemos que tenemos que actuar rápido para recurrir vía administrativa o vía judicial. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya podido ayudar. Cualquier duda podéis contactarnos en info.varsisgroup.com o llamándonos a la oficina. Muchas gracias.